Para lavar mis dientes, primero tomo un vaso con agua para gastar solo la necesaria. Y ahora sí, a cepillarme. ¿Eh? ¿Quién será? Pásenle, doña Cuata. Gracias, Tragarto. Pásenle, cuatitos. ¿Y a qué demos su visita? ¿Y la de sus hijos? Niños, dejen de tocar las cosas. Ay, no se preocupe, doña Cuata. Todavía son unos patitos curiosos. ¿Quieren una limonada? Sí, sí. ¿Qué se dice, cuatitos? Y la mía con mucho hierro. Y la mía con mucho limán. Eso no, cuatitos. ¿Cómo les enseñé en la casa? Gracias, Tragarto. De nada. A ver, ahorita vengo. Bueno, y díganme, ¿en qué les puedo ayudar? ¿Tragarto nos podemos quedar a vivir aquí? Tragarto, ¿estás bien? Yo siempre voy a buscar el agua con los cuatitos. Y don Cuata es el primero en bañarse. Y hay veces que nos deja sin agua a nosotros. Entonces no se pueden bañar. Ese día ya no podemos. Hasta el siguiente que vaya a buscar el agua al río. Pero eso es injusto. Ustedes necesitan haciarse cada día si no quieren enfermarse. ¡Eso le digo yo! Pero él dice que llega a Sucio del Monte y también lo necesita. Pues tiene razón. Mira, Tragarto, solo quiero darle un pequeño escarmiento. Bueno, entonces... Le voy a dar chance de que se quede unos días aquí en la casa, ¿eh? ¡Gracias, Tragarto! ¡Gracias! Pero solo una semana, ¿eh? ¡Sí, tranquilo! ¡No habrá problema! ¡Ay, Tragarto! ¡Te voy a dar un beso! ¡Está bien interesante este libro! Es de Romeo y Julieta. Ahora Romeo está a punto de declararle su amor a Julieta. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Te voy a dar un beso! ¡Ya me voy a dar un beso! ¡No, no, no, no! ¡Rápido, no! ¡Yo te voy a dar un beso! ¡Ya voy a ser primero! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Por favor! ¡Ya paren que me están mareando! ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Eh? ¡Sí, ya, 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 ya! ¡Sí, ya, 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 ya! ¡Sí, ya, 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 ya! ¡Cállense! Ahora sí voy a poder terminar de leer... ...cómo Romeo se le declara a Julieta. ¡Ay, ay, 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 mi cabecita! ¿Quién podrá ser? ¡Qué bueno que llegó, don cuate! ¿Eh? Oiga, ¿cuántos días lleva sin bañarse, eh? Ese, creo que como cuatro, Tragarto. ¿Tragarto? Soy yo, tu cuate, cuatita. ¡Ah, Tragarto! Dile a este pato que no lo quiero volver a ver nunca más. ¿Y por qué no arreglan su problema, eh? Es cierto, cuatita. ¿Por qué no arreglamos nuestro problema? Yo no tengo ningún problema. Si te quieres bañar cada día, ves tú a buscar el agua al río. Pero es que yo vengo cansado del monte, cuatita. Y yo estoy cansada de hacer las tareas de la casa. Pero yo soy el pato. Y yo la pata. ¡Anda! Está bien. Creo que llegó la hora de que ustedes y yo nos empecemos a entender. ¿Qué podemos hacer, Tragarto? Vamos a celebrar un juicio. ¿Y qué? Vengan. Vamos a dar inicio a este juicio. Por favor, ¿puede poner su pico sobre este libro? Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Lo juro. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Por favor, don cuate, ¿nos puede decir cómo es un día de su vida? Claro que sí, Tragarto. Eh, perdón. Este, señor juez Tragarto. Pues mire, nos levantamos antecito de que amanezca. Y después me preparo para irme a la milpa. Llego a la milpa y empiezo a remover la tierra. Quitar el zacate, abonar las plantas, usted sabe. A media mañana, almuerzo el pozol. Mmm, y las ricas quesadillas. Que me hace mi cuatita. Y ahora, otra vez, a darle más duro, hasta la tarde. De regreso, corto la leña y la cargo hasta la casa. Me pongo a comer lo que mi linda cuatita ha cocinado. Y ahora sí, mi merecido baño. Después, juego con los cuatitos. Y a la hora que se pone el sol, a la cama. Hasta la madrugada que otra vez me levanto para ir a la milpa. Muy bien, doña cuatita. Ahora es su turno. Cada día me levanto con mi marido. Y mientras él se prepara para ir al monte, yo le preparo su almuerzo. Luego, vamos a buscar el agua al río. Ellos se van a la escuela y yo arreglo la casa. Después, salgo a comprar lo que hace falta para la comida. Luego, al rato, llega mi marido y le doy de comer. Y cuando quiero bañarme después de todo un día de trabajo, resulta que no hay agua porque don cuate se la ha acabado. Así que me voy a dormir sucia, cansada y enojada. Muy bien, ya tenemos la solución. Bueno, las soluciones. Primero, doña cuate y los cuatitos tienen todo el derecho de bañarse todos los días. Al igual que don cuate. Todos tienen derecho a bañarse cada día. Pero, pero es que no tenemos agua para todos. Por eso entre todos, van a ahorrar el agua que tienen. Y van a construir un sistema para poder tener agua todos los días. ¿Cómo vamos a poder ahorrar el agua, eh? Por ejemplo, el agua que utilizas para lavar los trastes, si le quitamos la capa de arriba que tiene el jabón y la grasa, lo podemos utilizar para limpiar el piso. ¡Pura! Eso no lo sabía. Si quieren, te explico más maneras de ahorrar el agua. ¡Claro que sí! Lo que no entiendo es cómo podemos construir un sistema para tener agua todos los días. ¡Yo te lo explico, papá! Podemos conseguir agua de la lluvia y también podemos construir un pozo o un pequeño canal hasta la casa. ¡Órale! ¿Cómo es que saben tanto, niños? ¡Porque nos lo enseñaron en la escuela! Y es que todos tenemos derecho a bañarnos y tener agua todos los días. Sean hombres, mujeres, niños o niñas. Por fin, solo. Ahora sí podré leer cómo Romeo se le declara a Julieta. ¡Ay, puede ser!